Escuchen esto, el presidente Santos me tiene que pedir la bendición. Esas fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro luego de afirmar que él es el padre del Nobel de Paz. Tenemos una sola unión de república. Colombia se fundó aquí en el Orinoco. Ustedes, guayaneses, son los padres de Colombia. Nuestros abuelos fundaron Colombia. Así que el presidente Santos me tiene que pedir la bendición, compadre. Porque somos sus padres. Santo, pide la bendición, compadre. Inclínate y incate ante tu padre. Soy tu padre, santo. ¿O no? Soy tu padre. Que Dios te bendiga, santo. Deja la maldad contra Venezuela. Coge mínimo, compadre, que estás muy mal en Colombia.